Hola, mirad, hoy vamos a hacer una fichita de letras. Esta fichita trata de averiguar cómo se escriben los nombres de los planetas del Sistema Solar, ¿vale? Esta ficha ya la hemos hecho algunas veces en la clase y además es muy facilita. Tenéis que prestar mucha atención. Mirad, aquí propongo yo todo el listado de los planetas del Sistema Solar. Y aquí, por la sílaba por la que empieza, ¿vale? Y tenemos que buscar cuál es el planeta que empieza por la letra, por la sílaba ME, ¿vale? La sílaba ME. Buscamos, buscamos por aquí y mirad, aparece aquí ME, Mercurio. Entonces este es el planeta que tenemos que anotar aquí, letra por letra. Vamos a ver. Bien, ya tenemos la M y la E, la M y la E. Ahora la R la ponemos aquí, la C la ponemos aquí, la U la ponemos aquí, la R otra vez la ponemos aquí, la I la ponemos aquí y la O la ponemos aquí. Y leemos el planeta Mercurio. Hacemos con el siguiente planeta lo mismo. La V y la E, pues en este listado buscamos el planeta que tiene la V y la E, ¿vale? Y así con todos los planetas. Bueno, espero que esta actividad os guste, ¿vale? Y que luego me enseñéis lo que hacéis, vuestros trabajos en la... Me los colguéis en el... Os podéis ayudar de las tarjetas que tenéis en casa, ¿de acuerdo? Venga, un besito. ¡Venga, un besito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!